¿Te querés casar conmigo? O te entregas como Rafael Mastronardi O existes como Antonio Camargo, tú decides Ay, bebé, te estás mandando una vida nueva Eres libre, Rafa Si quieres vender, te vas a tener que venir ya Y encontrarme con todo otra vez Ay, no sé, Ale El apoyo familiar es fundamental en esta batalla Y tú tienes hijos, tienes un esposo ¿Cómo vas a casarnos, pues? Ay, papi, de verdad, de verdad Yo le voy a decir a mi familia Y que sea lo que Dios quiera ¿Qué es esto, Manuel? Una proposición de matrimonio Y yo estoy dispuesto a dar todo de mí Para hacerte feliz A menos que tú lo quieras